El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos les respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Jesús, Pedro, respondió, tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo, Retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar este pasaje del Evangelio de San Marcos, en el que Jesús les hace una pregunta a sus discípulos, que atraviesa los tiempos y también hoy nos la hace a nosotros. Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ustedes, ¿quién dicen que soy? Y eso puede ayudarnos a pensar y a leer estas palabras desde el fondo de nuestro corazón en este día. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Es el fundador de una religión que vivió hace dos mil años? ¿Un profeta poderoso? ¿Alguien que hablaba de justicia, de paz, de amor? ¿O de verdad Cristo vive? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es mi Salvador? Porque si decimos de verdad que Cristo Jesús es nuestro Salvador, entonces eso tiene que tener unas consecuencias muy grandes en nuestra vida. No podemos ser indiferentes al mensaje de Dios. No podemos ser indiferentes a la cruz, a la entrega de su vida, la vida de Cristo por nosotros. Por eso hoy podemos pedir al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de responder con San Pedro. Tú eres el Mesías. Tú eres el Cristo. La palabra Cristo significa ungido. El ungido era el elegido, el Mesías esperado. Jesús, tú sos el Hijo de Dios que me salvás, que nunca me aparte de ti, que nunca te abandone, que siempre vuelvo a ti para encontrar la salvación que me has ganado. Pedro, en el pasaje, aunque respondió tan bien porque le fue dado de lo alto, después se nota cómo todavía seguía pensando con criterios humanos y no estaba del todo abierto a la novedad radical de Cristo. Entonces, dice el pasaje que se puso a reprender a Jesús. Y Jesús tiene unas palabras para Él que son de las más fuertes que aparecen en el Evangelio. Apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Vamos a pedir la gracia de ver las cosas no como los hombres, o sea, no en dos dimensiones, sino a ver las cosas que nos pasan, una enfermedad, un éxito, un dolor, una alegría, todo lo bueno y lo malo, que lo veamos con una mirada llena de Dios. Y no solamente, como lo pueden ver, las personas que no tienen fe. Porque si de verdad decimos que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, entonces tenemos que vivir en consecuencia. Y esa es la gran gracia y regalo que pedimos hoy al cielo. De verdad confesar nuestra fe y de verdad vivir nuestra fe. Y lo vamos a pedir por intercesión de nuestra Madre Santa María, que ella, Mujer de Fe, nos ayude a vivir así. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.